Se hallaron los discípulos frente al mismo Satanás Que en poseyendo un niño no lo pudieron salvar Que ellos le repetían con angustias al de él Que el diablo de epilepsia no les quiso obedecer Que el diablo de epilepsia no les quiso obedecer Que vergonza de ustedes mismos a mi no me podrán echar Y humillados por el diablo se retiraron del lugar Y humillados por el diablo se retiraron del lugar Cuando discretamente el Señor apareció Al ver a los demonios que gran miedo los tomó Ellos reconocieron una vida en aquel varón Sabían lo que era y al muchacho liberó Ellos reconocieron una vida en aquel varón Sabían lo que era y al muchacho liberó Cristianos verdaderos son truenos contra Satanás Vidas santificadas consagradas para Dios Que digan lo que digan siguen dulces adelante Y eso arroja lejos y le duele al enemigo Y eso arroja lejos y le duele al enemigo De la enloquecia del que predica El diablo aún se reirá Si no vive el sermón que habla Que grite o cantes por demás Tan solo a la palabra Satanás respetará Una vida vivida así que lo sacudirá Despleguemos al mundo que se muere sin amor Esa santa dulzura de la vida del Señor Despleguemos al mundo que se muere sin amor Esa santa dulzura de la vida del Señor La, 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 la Gracias por ver el video